No tiene argumentos para las sesiones. Ellos hasta estas alturas no han argumentado nada porque están en una insurrección. Ahora, voy a reconocer yo que el Partido Libre en su oportunidad estuvo en una insurrección porque no teníamos miembros del Consejo Nacional Electoral, no teníamos miembros de ninguna institución para defender nuestros votos. Ellos hoy, ¿qué pueden alucinar? Que tienen la libertad, el joven. Tal vez es lo único por seguir metiendo tocadices en este país. Pero de parte de nosotros seguimos peleando y usted vio, los agredidos fuimos nosotros. Ellos, ahí los llevamos, ahí a una guardia de seguridad la estaban ahorcando. Ustedes vieron quiénes son los que quieren que el narcotráfico sea en Honduras. Ellos quieren que los narcos sigan gobernando este país. Pero los narcotráficantes no volverán, no volverán y no volverán.